Bueno gente, aquí estamos en otro nuevo video Y bueno, estoy en Powered, no sé por qué, por el video lo grabé en Medium Y bueno, fue un trapping serio bastante simple Así que bueno, si quieren más trapping series dejen un buen like Así, ya saben, creo que unos 600 likes Estaría bien molón, y creo que puede llegar bastante fácil Uy, meto ojito Así que bueno, chavos, sin nada más que decir Los dejo con el próximo video O digo, con el próximo play ¡Como vete, Nico, como vete! Una foto quieren, no puede ser tan garg Ahí está Chacan, ¿puedo entrar? ¿Tienen trollboard? ¡Saco una banda! ¡Ay, me saco una banda! ¡Cantamelo! ¡Sacan! ¡Me canto! 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 ¡No, Bruno, Bruno! ¡No, Bruno, Bruno! ¡No está en la puerta! ¡No, Bruno, Bruno! ¡No, Bruno! ¡No, Bruno! ¡No, Bruno! ¡No, Bruno! ¿Te escucha mi teclado? ¡Puedes seguir! ¡Me canto! ¡No! ¡No, Bruno! ¡Puso la cosita, Man! ¡La tepeadora! ¡Ay! ¡Esa! Bueno, hay que trapearlo antes que te agarre el cooldown ¡Para suerte! ¡Sí, Gira 6-3! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Aletra, fuera! ¿Te importa? ¡No, Bruno! ¡Lo trapearlo! ¡Lo trapearlo! ¡Lo trapearlo! ¡Lo trapearlo! ¡Lo trapearlo! ¡Lo trapearlo! ¡Sos malos! ¡Sos malos! ¡Sos malos! ¡Sos malos! ¡Sos malos! ¡Sos malos! ¡Mátenlo! 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 ¡¿Cuánto buildon tiene la tijera?! ¡Un minuto, un minuto tiene! Ah, está. Lo matamos rápido No, se llega a morir ¡¿Cómo se potía?! No hay chance que yo duro un segundo ahí ¿Por qué estás pegando para abajo Nico? ¡Cagón de mierda! Para que no me pelee ¡Listo! ¡Maldísima! ¡Fraciado! ¡Acá! ¡Fraciado te la agradecemos! ¡Fraciado te la agradecemos! ¡Aca! Aca Jajajaja No No Le abrí la base No pueden no pasar Me morí Me morí Me morí Vas a re su tapada No puedo, no puedo tocar en ti Me morí Freciado, 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 lo metí Freciado, Freciado, saca una onda la francia va a sacar una onda me tape que hace? que hace? que hace? no foda resist 3 me la buggeo dale buggeame la me esta haciendo foco a mi ayúdeme te gui resist 3 pero saqueme listo uno por uno lo deje nooo pero listo palanca que onda bro? muere si yo el que sigue va a ser una misión oh eww no no quiero trapear en el huevo no no vamos a la base trapper mirá presiado mirá presiado mirá presiado ayúdeme trape uno en la base trapper te atrapiaste la cadastro ay ay me cerre me cerre me cerre por que por que? te atrapi? te atrapiado? si yo tambien estoy atrapiado como? listo me sale estoy haciendo la tecnica lo van a sacar de esta la puerta de hoy hay que sacarlo ahi no 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 hijo de puta me voy antitrap muri muriもう rei poteame poteame potiaame potiaame poteame nico poteame nico poteame nico quanto falta nico quanto falta nico ratione aaaay tae re intenso eso se metió otro what f post online Para el techo, para el techo, para el techo, para el techo. ¿Qué? ¿Está abierto? ¡Amigo, hay una venda! ¡Ay, ay, ay, ay! Ese, callate, emociones. Me pone nervioso tu risa. Él está acá adentro. Él está acá adentro, man. ¡Listo! Estoy en el lugar. ¡Dios! ¡No puedo entrar! ¡Está todo el techo rompido, eh! ¡Me gato! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Vay! 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 ¡Niko! 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 ¡Ayúdame! ¡Niko! 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 ¡Ay! ¡Me tapé! ¡Ayúdame! Ayúdame, por favor. Quiso hacer la camionistada esa, no me salió. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Está todo el techo roto! ¡Frociado! ¿Y por qué quiero entrar y me persigue una Faction de 25, más o menos? ¡Te sentío, home! ¡Dejá! ¡No puedo! ¿Cómo la quitéo? ¡Hasta con Archie! ¡A la Fyltrap! ¡No! ¡No hay chance! ¡Yo entro por mi voz! ¡Frociado! ¡Rompiste toda la base! ¡No! ¡Y la puerta tiene Pedro! ¡Para entrar un poco más, boludo! ¡Hola, Nico! ¡Shh! 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 ¡Mirá la que me tiré! ¡¿Dónde está, Frociado?! ¡Esto me están esperando! ¡Mirá! ¡No hay nadie, Nico! ¡No hay nadie! ¡Un clavado! ¡Un clavado! ¡Un clavado! ¡Te juro que había uno! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¿Viste? ¿Viste que te dije? ¿Quién es, boludo? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Incógnito! ¡No! 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 ¡Está emocionado! ¡No! ¡Nunca había sido tan intenso atrapé en mi vida! ¡¿Dónde está el loco?! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Lo atrapé! ¡Lo atrapé! ¡Tengo la razón! ¡Sacó la armadura! ¡Está ahí! ¡Lo atrapé! ¡No! 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 Atrapé nada! ¡Ese es el pelotú de emociones! ¡Acárate! ¡Sí! 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 ¡Emosiones! No! ¡No! ¡No! ¡Esa risita! ¡Yo estoy con nada de esas! ¡Lo cerré! 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 ¡Está en 3x3! ¡Listo! ¡Trapéado! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listó! ¡Para! 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 ¡Le pongo la palanca! ¡Listo! ¡Palanca! ¿Cómo hago? ¡No! ¡No! ¡¿Cómo hacen?! ¡Para! ¡Punti dorsados! ¡Si! ¡Hay que correrle a la palanca! Le saco aca, le saco aca, le saco a todo el stun break en el anico, listo Es el epicase, es el epicase Toma, pa'ca, se Dale, dale, yo topo Ah, pero no se acercan los putos Bueno Hizo prepare, hizo prepare Ayúdenme a entrar, ayúdenme a entrar Deja a ver todo, se metió uno No, ahí voy voy Se metió, hizo prepare No, nada, estoy ciego Stop TP, bug Me huye, me huye Me huye, lo vieron, lo viste? No, yo no Jajaja Bueno, estamos a entrar en TR No, no, porque me dio TR Me huye Ven antes de comprobar Listo, ya está atrapidísimo Ay, ay, casi me muero Mira mi última muerte Me huye Está uno por uno, fraseado, uno por uno No está uno por uno No está uno por uno Nos haces de atmaneado Listo, uno por uno A ver que te puedo No, fraseado, fraseado, fraseado Te encantó, fraseado Ay, 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 ay No, si, 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 ya casi No, eh, dos por uno, dos por uno está Listo, uno por uno No, parleo Ah, pero parleo otro por uno por uno No, me morí Ah Un heal la vienda me morí Forza dos, forza dos, forza dos Ah, pero yo hay forza dos en mi vican Espérate, Nico Muerte Dios Ah, fraseado, mira, juego para el Real Team Ya estaba honrado, pero además Voy, voy, voy Dale, fraseado, vos Fraseado, te toca Yo saco, yo saco, mira No, 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 no Pero pegue con un huevo, dale Con un huevo Ah, bueno, bueno, bueno Ahí está Ahí tenía uno Me encantó Me encantó, me encantó Bueno, bueno, fraseado, sí Pero es para toda la fighting, ¿ok? Yo no tengo el defecto de guard activado Cagate Me... Te voy a resistir, te voy a resistir, te voy a resistir Te hayalex Si, sí, condime a resis porfavor Ni pedo, ni pedo Nico, Nico Te estoy jantiendo resis Te estoy jantiendo resis Listo, listo Para, para, para Me saco el viento porfavor Espérame, espérame No labras porfavor Creo que se equivocaron Creo que si matan al presión le dan rungura a esto Si, se confundieron, nooo Mirá, una por uno ¿Dónde estás? Una por el, una por la ventana X2 Listo, le puse blanca Tres potis me tengo a tirar Le usé el Stamplaker, chau casco Chau casco Tenia antitropper Frosio, Frosio, te abro todo lo haces, Frosio entras Entra, entra, entra Acá, 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 para el list, acá Atrás, Frosio Frosio, Frosio Me metieron todo, no Metí uno, metí uno Me pusiste justo, man Estoy comiendo, estoy comiendo De 10, de 10 va a ser la chica de tu Ya sé, estoy comiendo, estoy comiendo Lo tagué, lo tagué, lo tagué Vení, vení, Rafa Hola Acá, 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 acá Vení, vení, está bimbi, está bimbi No, pero pelotudo Vení, vení Ya está, ya está, me encerré Tapate, tapate Está casi uno por uno, está Está en uno por uno, ahora sí, ahora sí, ahora sí Palanca, tengo palanca, tengo palanca Frosio, no tolés, frosio, no tolés Por lo que más tiras Puse palanca, le puse palanca Tíreme mi espada, man, tíreme mi espada Fue sin querer En 35 segundos te cae, le están brincando Usó tijera, usó tijera, usó tijera Yo, 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 yo No, se terminó conmigo, no, no Te abrí, te abrí, te abrí, te abrí Se la guía, se la guía No sabe, no se dio cuenta Aún me pasa mi espada ya, no es tres Está la guiado, amigo No, no está la guía Movente, movente, movente Abrime, abrime, le saco el caco, abrime Tira el anti-trapper, tira el anti-trapper Nos mató todos, nos mató todos Le saca el casco igual, igual, dale, dale Dale, cagones, nadie le pega, son los putos, boludo Tengo otra espada, Nico, tengo otra espada Tengo otra espada, Nico, tengo otra espada Ay, ayúdeme, ayúdeme Estás en casco Torpeado No, palanca, no palanca, no palanca Listo, palanca Encierrense, encierrense porque tiene... Palanca, palanca, ya está ¿Cuántos cooldown te pensás que tiene? No, trolleaste, dejá de trollear No Preciado Me lo pagás vuelvan, compradé Yo no trolleé Uno por uno de nuevo Chequeo uno por uno Un pelotudo este Apuesto que le emocione No te fie pero ni medio Ay, perjode, mi puta ¿Por qué me abres mil? Dale, dale, le voy a hacer probar Listo, indica, dale, ahí te estoy sacando Que tanque, que tanque, que tanque Resistir, resistir, resistir No, 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 yo no, no quiero tanquear Abrime, abrime, abrime Un pelotudo Ay, Dios Basta Tengo miedo en ponerle mirada para que vean que se ve mejor Resistirlo, píñalo, píñalo Uno por uno La pica uno por uno No, no, Nico, Nico La pica Nico Me leí Ah, sos el único barda acá, el único que derropea Me parleo Ay, parleo man No, Fraseo, no te lo lees, en serio, Fraseo, te lo digo En serio, basta Vos mirá esta Esta me la enseñó mi tío Mira tu tío Uno por uno, me encantó El que me coge, tal vez No Me quedó Bien Abrime Fraseo, Fraseo, abrime Fraseo huevo, Fraseo huevo Que hijo de puta Ah, te quieren matar a vos, a foco de Fraseo Fraseo, te muteaste ¿Es maoren? No, no, estaba trajca, perdón Hay un pollo, boludo, ahí Y esta palanca Que la pica el casco, que la pica el casco La pica, la pica el casco Chau, 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 chau Chau, chau, chau